Sí, sí, sí. Y a la vez también ver que en la escuela, en este caso en la 10 y en tantas escuelas ahí, realmente muchos vecinos que están yendo a votar. Me decía el presidente de mesa, como más de lo habitual, posiblemente el día que está tan lindo y la mañana la gente aprovecha. Pero bueno, aprovecho este momento para instar a todos los vecinos que vayan a votar. Es nuestro derecho ciudadano principal para defender la democracia. Obviamente más allá de lo que cada uno elija, desde luego que es importantísimo ir a votar para sostener la democracia y la república. Bueno, veo muchos saludos de los vecinos que estaban acá. Sí, la verdad que los vecinos de La Ribera, de toda esta zona de Villa Luján, con mucho cariño, como siempre, un vecino más de acá, todos saben dónde vivo. Así que la verdad que lo vivo como algo muy natural y muy de mi barrio, de la familia. Así que ahora a ir a almorzar un rato con la familia, tranquilos, y a las 5, 6, así ya esperando los números un poco ansiosos, pero como corresponde en este momento. Pero tranquilos, muy en paz, muy tranquilos con el equipo, que hicimos todo lo que había que hacer. Así que ahí esperando esa definición. ¿Qué importancia tiene la fiscalización hoy? No, es clave. A ver, creo que siempre lo es, pero bueno, yo tempranito le mandé un mensaje a todos los fiscales, presidentes de Mesa, quienes están a cargo de las escuelas. Digo, la importancia de defender cada uno en su espacio, ¿no? Los votos y que sea todo de una manera muy tranquila y en paz. Creo que es lo más importante, sobre todo los dirigentes, que tenemos que instar a nuestros equipos, a que se haga en armonía, esperemos que esa manera vaya llegando y que quede para siempre instalado. Así que muy felices, muy contentos y muy tranquilos.